Hola amigos con el tanque Full, en el día de hoy me encuentro con mi hermano Carlos de Team Moto Electric Hemos hecho en el día de hoy una alianza totalmente estratégica para presentarle a ustedes Este majestuoso vehículo que ha traído Magna a la República Dominicana Así es el Mini Cooper S totalmente eléctrico Totalmente eléctrico señor, no, no, claro, claro Y en un rato lo vamos a probar en carretera Señores, este Mini Cooper eléctrico tiene una autonomía de 232 kilómetros señores De una carga de 0 a 100 señores Y el torque sin ese día que lo vamos a probar también ahorita señores Pero este es el segundo carro eléctrico que tiró Mini Cooper al mercado señores Mini Cooper y más marcas se están señores lanzando a la movilidad eléctrica señores Que es el futuro, que futuro, el presente Así es, es el presente y hay que tomar en cuenta que estamos preservando el medio ambiente Así es Cuidando el medio ambiente, pero que a la vez estamos preservando y cuidando la línea aerodinámica Que tal ustedes van a ver en pantalla en unos segunditos Así mismo ha mantenido Mini Cooper desde su primer fabricación hasta el momento Nunca ha perdido la esencia Vean ahí en pantalla lo más hermoso que le traemos en el día de hoy Señores, el diseño igual también, porque cualquiera que lo ve dice Pero parece el Mini Cooper de la combustión y no perdió su diseño Este hueco que va aquí es la parte de enfriamiento Porque algo que me llamó la atención de este carro Es que su línea aerodinámica es para enfriar los frenos regenerativos señores Miren que, que diseño es más bonito Dice, bueno, está bien bonito Bueno, sí, el detalle de los aros No es que cualquier propietario del vehículo pueda cambiar los aros Sí, el que compra el vehículo puede poner el aro que quiera Ahora, el aro recomendado de fábrica para, como dice mi hermano Carlos Tener un buen desarrollo del sistema de frenado Es este sistema de aro que tiene Y aquí estamos viendo un motor eléctrico de 186 caballos de fuerza Es bueno que tú menciones eso Eléctrico Eléctrico 100% eléctrico 100% eléctrico Ahora mira, que a simple vista cualquiera dice Oye, pero vea que aparece un motor a combustión Sí Para que quítenme viendo la parte del agua Pero señores, esa es la parte de limpia vidrio Y ven esta parte aquí Ah, pero vea acá Ah, pero mira también el culo aquí de este lado No, no, no Un vehículo totalmente eléctrico Totalmente eléctrico Tal como dijo Carlos en principio Pero lo que quiero que ustedes vean Que esta marca ha cuidado la esencia de su vehículo 100% Tratando de que el que compra este vehículo por una infancia Porque desde niño he escuchado este vehículo Desde niño lo veía en otros lugares No se desencanten Totalmente chulo Parece que tiene un motor a combustión Pero la sorpresa de aquí abajo Es que es un motor totalmente eléctrico Vamos a montarnos Vamos a disfrutar del carro Aquí se enciende Se puede encender hacia arriba o hacia abajo Que es el botón de encendido Que es un push Pero miren Que es un tipo palanca Que se ve muy muy clásico Lo que hablamos ahorita De los frenos relativos Que son estos botones Aquí se activa Aquí está Aquí está desactivado Aquí se activa automáticamente Y aquí son los Los botones para Lo que es la modalidad De modo green Modo sport Adhesivamente Carlos y otro detalle que me gusta mucho De este vehículo De este mini Cooper S Que andamos en el día de hoy Disfrutando de él En una alianza estratégica Tú como Team Moto Electric Y yo como Con el tanque full Compartiendo en el día de hoy Vehículo totalmente eléctrico Como dije hace un segundo Pero hay otro detalle Que me gusta bastante Y es Que este vehículo Te da la facilidad De cambiar el modo de manejo Así es En marcha Los que hay otros Que no te lo permiten Que tú tienes que detenerte Sí, así mismo Eso me sorprendió muchísimo Porque mientras uno va manejando Lo puedes cambiar automáticamente Y el carro lo corta Por ejemplo En esta ocasión Andamos modo sport Exactamente Yo entiendo que lo podemos cambiar A modo green Sí, y se va a sentir Se va a sentir Vamos a aplicarlo Vamos a aplicarlo Ahí se siente Ahí el carro bajó Ahí está equilibrado Incluso no se va a sentir Mientras va en movimiento En la frenada Acuérdense que habíamos hablado De que el carro Si está en modo green Que es el modo intermedio Ella automáticamente Comienza a activar Los frenos regenerativos Ahí que uno se da cuenta Mientras va en la frenada Sí, en esta ocasión Ahora vamos A pasarlo a modo sport De green a modo sport Espera Vamos a probar El modo sport Modo sport Vamos a dar el modo sport Entonces Ahí tenemos Incluso el carro cambia Incluso su interfaz Automáticamente en robo Modo sport Aquí vemos la pantalla Y aceleramos Oye Se siente La adrenalina de manejo La adrenalina de manejo Es totalmente Diferente Diferente Muy diferente Las suspensiones Se sienten totalmente Diferente El despegue Totalmente diferente Entiendo que para ser Un vehículo eléctrico Tiene todos los aditamentos Importantes Para que un usuario Lo pueda disfrutar Al máximo No, y lo natural Que se sintió Si vemos la pantalla Casi llegaba a 100 kilómetros En tan pocos segundos Vamos a probarlo otra vez Ahí estamos 53 60 70 84 ¿Tú lo tienes pisado entero? Hay que ver No No Topado Topado Sí 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 Oye Es un cambio increíble Páralo aquí Para que A ver si se puede ver En la cámara Vamos a probarlo Ahora los frenos Regenerativo Lo soltamos Aquí lo apagamos Ahora Yo quiero que aceleres Hacer un poquito Y lo suelte Suelta Lo suelta Suelta Miren como frenó Él soltó los frenos Y automáticamente Los frenos Se activaron automáticamente Entonces Es bueno resaltar Que esa Esa función De los frenos Regenerativos Se aplica En cualquiera De las modalidades Que tenga el vehículo Ya sea Sport Ya sea Green Cualquiera Que usted decida Andar en ese día El sistema Regenerativo Se puede aplicar Y sigue funcionando Así mismo es No te contesté La pregunta Respecto al cambio De modalidad Del carro En sí Hay carros Que sí hay que pararse Para cambiar La modalidad De 32 kilómetros De la autonomía ¿Dónde uno puede dirigirse? Solamente con una sola carga Sí, sí, sí Oye, es bastante bueno El sur Que es una parte Muy Un poco Que tiene mucha distancia De la capital De la República Dominicana De nuestro país Yo creo que uno puede dar Un viaje ¿Qué? Pedernales Pedernales sin problema En este vehículo Sí, sí Así mismo es Un poco Pedernales sin problema En este vehículo Con una sola carga Con una sola carga Algo que es totalmente impactante Así como ustedes ven Su linda aerodinámica Por fuera Una linda aerodinámica Totalmente adaptada A los tiempos Y Óyeme Yo me he quedado Totalmente impactado Con este vehículo Así ¡Gracias! ¡Gracias!